Hola, soy Carlos Acosta de Cuestionarix. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Una empresa ha decidido instalar un sistema de banda de transporte para trasladar la producción en serie de cierto producto. En ella existe un tramo inclinado cuyo inicio se encuentra a una altura de 4 metros y su extremo se encuentra a 6 metros a la derecha a una altura de 7 metros con respecto al suelo. Determina la pendiente del tramo inclinado de la banda de transporte que añada el soporte mecánico adecuado para que los productos no se resbalen. Bien, una ilustración que nos ayudaría a entender mejor lo que está pasando en este ejercicio sería algo como esto. Si nos ponemos a ver los detalles del enunciado sería lo siguiente. El inicio inclinado de la banda de transporte inicia a una altura de 4 metros. Entonces aquí, justamente aquí inicia, como ustedes pueden ver, ahí dice banda de transporte. Entonces aquí inicia la parte inclinada. Y dice, y su extremo se encuentra a 6 metros a la derecha. Entonces debimos dibujar hacia la derecha, 6 metros a la derecha, elevar 7 metros de altura. Una altura de 7 metros con respecto al suelo. Con esto, con este dibujo, ya sabemos que la pendiente de la banda de transporte prácticamente corresponde a analizar un triángulo, rectángulo, que vendría a ser este de aquí. Recuerden que, por concepto, la pendiente de cualquier línea recta viene dada por la variación en el eje de las ordenadas, o en el eje vertical, que en este caso lo vamos a llamar Y, sobre la variación en el eje de las abscisas, que en este caso lo vamos a llamar X. En todo caso, el eje de las ordenadas, o el que está en el numerador, esta variación corresponde al eje vertical, y la variación que está en el denominador corresponde al eje horizontal. Es muy fácil calcular esto, ya que en el gráfico se puede ver claramente que si de aquí a acá es 7 metros, y si esto mide 4 metros, entonces, entonces esta altura va a ser 3 metros. Y obviamente los 6 metros horizontales se mantienen. ¿Cómo manejamos esta variación? Pues la variación significa variación de altura. Es decir, ¿cuánto varía la altura de forma vertical? Y el resultado es muy fácil. 3. Porque inicialmente tenemos 4 metros, y luego tenemos 7, entonces de 4 a 7 subió 3, varió 3 metros. Entonces vamos a ponerle 3. La variación horizontal. La variación horizontal simplemente es la distancia horizontal que existe entre el punto de inicio y el punto final de la banda de transporte, que en este caso es 6. Esto nos lleva inmediatamente a concluir que, al simplificar, la respuesta sería un medio. La pregunta es, ¿es realmente un medio positivo o es un medio negativo? Bien, recordando el concepto de pendiente, toda pendiente que está inclinada hacia la derecha, como es el caso de nuestro gráfico, va a tener un valor de pendiente positivo. Si estuviera inclinada hacia la izquierda, tendría un valor de pendiente negativo. Por lo tanto, sí, la respuesta correcta es la C. Un medio. Bien, espero que esta explicación te haya servido de mucho y no olvides continuar practicando en www.cuestionarix.com ¿Quién es una aproximación? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.